¡Con el pantalón! ¡Con el pantalón! ¡Con el pantalón! ¡Mamá me escucha! ¡Húñete a la lucha! ¡Mamá me escucha! ¡Mamá me escucha! ...que fui transformado por esta universidad. O sea, yo llegué siendo una persona, y crean que salí allí siendo una persona totalmente distinta, por cierto, porque el origen es muy humilde y la universidad daba la posibilidad de que todos llegáramos allí, pero no mermaba por eso en el tema de la calidad. O sea, yo veo con mucha preocupación cómo se ha acabado. Este fue mi profesor también, este fue mi profesor también, los dos. Hoy somos amigos, este es mi padrino de promoción. Mira, y cómo se ha mermado la calidad en lo que significa la educación, y eso es muy grave para nosotros. Nosotros estamos llamados a que aquí no solo se formen buenos profesionales, sino también los líderes que toque asumir responsabilidades de transformación importante en el futuro. Yo ya fui dictado, que tengo que ser el primer diputado un egipto. Y me va a corresponder a ser el primer alcalde un egipto. Y yo creo que voy a llevar esta universidad siempre a mi corazón, no como un acto de demagogia, sino que yo creo en la universidad. Y yo creo que ese vínculo que uno forma cuando es estudiante, cuando pasa, bueno, yo pasé muchísimas veces, yo sé por qué es el aula ventíbula, yo conozco. Y no pasó por ahí, no pasó por la universidad. Miren, este, pero para mí estas luchas son muy emocionantes. Yo creo que estamos frente a una gran transformación. Creo que al país se le abren nuevos caminos, pero creo que ustedes como joven tienen una gran responsabilidad. Hoy no me acompañan porque están en otras actividades. Yo creo mucho en los jóvenes también. Hoy nuestro diputado Luis Jimas, que está en una actividad de formación, tiene apenas 26 años. Uno que va a ser concejal, que ya le empezaron a tirar piedra con ella, en la prensa se llama José Horta, es estudiante de la UDO, tiene 21 años de edad. Pero yo sí creo que la planos de ustedes no está aquí en el futuro. Creo que ustedes son producto del pasado, de lo bueno y lo malo. Hoy son los protagonistas del presente y son los grandes forjadores de un futuro. Entonces sigan su lucha. Es muy importante todo lo que se diga y se haga para que la gente vea en realidad que es este gobierno. Un gobierno que realmente no les importa las universidades, no les interesa las universidades. Ahora atentan con el tema de la autonomía universitaria y eso es muy importante que demos de salud. Entonces, bueno, cuente con nosotros. Sentimos que tenemos una población que a veces no responde a los niveles que debería responder ante temas tan importantes como este. Pero bueno, los que somos nosotros vamos a estar siempre aquí acompañando a los profesores, acompañando a los estudiantes, acompañando a la lucha social y universitaria. De verdad, de corazón, muchas gracias. Y no va a ser la última vez que van a ver por aquí. Nos van a ver varias veces, trabajando con ustedes, trayendo nuestros mensajes y convirtiéndolos a ustedes en protagonistas, como les dije, también de todos esos cambios que vienen. Porque esta no es una lucha solo de los universitarios, ni solo de los políticos, ni solo de las comunidades. Todos unidos, trabajando en función de ese cambio que está esperando la universidad y el país. Pues bueno, de verdad, muchas gracias por seguir esta lucha, gracias a los profesores. Gracias, hermano. Vamos a acompañarlos un rato más el día de hoy y cualquier cosa seguimos a la orden. Muy bien lo que realmente no les importa a las universidades, no les interesa a las universidades. Ahora atentan con el tema de la autonomía universitaria y eso es muy importante que demos de salud. Entonces, bueno, cuente con nosotros. Sentimos que tenemos una población que a veces no responde a los niveles que deberían responder ante temas tan importantes como este. Pero bueno, los que somos nosotros vamos a estar siempre aquí acompañando a los profesores, acompañando a los estudiantes, acompañando a la lucha social y universitaria. De verdad, de corazón, muchas gracias y no va a ser la última vez que van a ver por aquí. Gracias. Hola. No, él, que es mi alumno, no, nunca te digo permiso, no. Chacho, estás loco. Por eso no pidió permiso. ¿Le puede pasar aquel vaso o me pidió? De cristal de ángel. De cristal de ángel. Se levanta el día de ahí. De ropa, que está allá. Pasaron hasta mañana. Gracias.